Los diputados integrantes de la Comisión de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental del Congreso del Estado y las autoridades de Profepa, Semarnat, CEDH y Conagua, emplazaron a Inaza a dar la cara y responder por la contaminación que está generando en la ranchería Benito Juárez I y II sección, esto en el municipio de Jalpa de Méndez. Luego del recorrido realizado por las autoridades a la zona de afectación, los diputados del PRD Marcos Rosendo Medina Filigrana, de Morena José Atila Morales y del PRI Jorge Alberto Lazo dieron de plazo 15 días a las autoridades federales como Semarnat y Profepa, así como a la Conagua, para que les informen sobre las irregularidades que pudieron observar y a Inaza para que les permite entrar al área donde están los residuos y les informe cómo se está llevando a cabo el proceso de depuración. En el lugar de los hechos, las autoridades constataron las irregularidades con las que opera la empresa Inaza en más de 10.000 hectáreas de residuos tóxicos producidos por la perforación de zonas de hidrocarburo, misma que se encuentra a cielo abierto. En punto de las 11 de la mañana, al menos 300 habitantes de los 7.000 que viven en esta zona esperaron a los legisladores, así como a los funcionarios federales, con quienes realizaron un recorrido por la zona de afectación, a excepción del alcalde de esta demarcación, Javier Cabrera Sandoval. Allí los habitantes hicieron sus peticiones. Y aquí prácticamente esto no es de ahorita, esto es desde hace cuatro años atrás, casi que estamos en manifestación en contra de esta empresa. Desde que empezó como CEMIR hasta lo que es actual ahorita no sé qué tantos nombres ha estado cambiando, sin embargo aquí están los compañeros diputados que en su momento ellos también, algunos de los compañeros quienes están, ya tienen conocimiento. O sea, no es nuevo para algunos de ellos. Entonces yo aquí sí voy a pedirles a los compañeros que nos apoyen, porque no es nada nuevo. Los legisladores se dijeron sorprendidos de la gran cantidad de residuos y el olor fétido que se propaga a todas horas en esta comunidad. Inclusive el diputado del PRI, Jorge Alberto Lazo, consideró que las afectaciones son más que evidentes. Cabe señalar que aunque la empresa no abrió las puertas, las autoridades federales y diputados junto con los habitantes afectados lograron entrar por un acceso público, ya que la empresa no abrió sus instalaciones. Pudieron visualizar que los residuos están completamente a cielo abierto y allí en la tierra se notaron los residuos, con hidrocarburo que forman varias lagunas de tóxico. También se hablaba de enfermos, personas enfermas. Sí, ha habido gente con escorreciones en la piel, con vómitos, mareos, todo ese tipo de enfermedades, diarrea. ¿Nos puede describir el olor que se siente? ¿Se siente un olor? Sí, hay un olor muy… a veces vienen diferentes tipos de olores, a veces a tíner, a veces a petróleo, a diésel, a veces a lodo podrido. Al respecto, el diputado local por Jalpa de Méndez, Marcos Rosendo Medina Filigrana, explicó que han decidido pedirle a las dependencias una respuesta inmediata, un informe de lo que observaron en ese recorrido, dentro de 15 días naturales. Para que informen y el compromiso es que después de eso, a los tres o cuatro días, se sienten con los habitantes. También por escrito le pedirán a la empresa de que les permita pasar y explique qué es lo que hace. De esto mismo abundó que la Secretaría de Salud hará un estudio epidemiológico en la zona, para que se identifiquen los problemas de salud que existen en la población, ya que hay denuncias de que personas están sufriendo descoraciones, temperatura, diarrea y en algunos casos hasta fallecimientos. Nosotros ya tenemos un documento y creo que en su momento los señores diputados lo van a verificar de la jurisdicción sanitaria, donde establece el número de consultas que hay registradas en la clínica de aquí y un buen porcentaje es precisamente como lo establece el documento sellado y firmado por autoridades de la Secretaría de Salud. Es debido a la exposición de agentes contaminantes, dijo que la postura de los diputados de las distintas fracciones parlamentarias es apoyar a los ciudadanos y que buscarán tener la respuesta inmediata al grave problema que están afrontando. En este contexto, el diputado de Morena, José Atila Morales, confirmó que los lodos contaminantes de la empresa Inaza son dirigidos a un vertedero y que esto es un grave problema. El legislador añadió que en caso de confirmarse los graves problemas de salud a las comunidades de inmediato la empresa deberá proceder a la reparación del daño, porque consideró injusto que los dueños de esta empresa se llenen las bolsas de dinero y se afecte en gran medida a la población. Asimismo, doña Rosaura Sánchez, habitante de esta demarcación, lamentó que el presidente municipal de Jalpa de Méndez, Javier Cabrera Sandoval, no cumpla con su palabra, ya que en campaña les dijo una y otra vez que si votaban por él, resolvería las afectaciones que tienen. Incluso de no hacerlo, prometió quitarse el nombre. Aquí lo que comentó. En la piel, en la salud, en la garganta y todo, hay cuatro personas que han muerto. Incuestamente han dicho que es de asma, de todo eso, por lo que la contaminación. Y en el caso del presidente municipal, vino en campaña, se comprometió con ustedes. Se comprometió y dijo que le iban a quitar el nombre si no apoyaban a los de la planta. Pero por lo visto, ahorita se hace la vista gorda. Con información de Juan Román Gallegos para Radio Fórmula Tabasco, Abimael Méndez.